Sale pues frente a las cámaras del compa Dani, compa Haziel, La Visión. Grupo Sensi. Saludos a la familia Sánchez, a la familia García, a Third Street Builds, claro que sí. Y hasta Lita Guerrero, compa Chalino, márcale cachetón. Con el permiso, señores, aquí les traigo un corrido, nacionalita Guerrero, un hombre muy conocido, ya radica en California, con parientes y amigos. Es hombre trabajador, todos los días trabaja, cuando se pone a jugar, bueno para la baraja, no se diga para el trago, porque nunca se te raya. Nuestros gallos ya no nacen, el que nace no se logra, comprobadito lo tengo, por Guerrero y California, Pancho de Dizia, Ramiro, destápame otra corona. Un tiempo se fue pa' Texas, queriendo allá progresar. Pero una llamada triste, fue que lo hizo regresar, y aquí sigue en California, como su tierra natal. Una, dos, tres de mañana, me agarra al celular, me llama su madrecita, luego se pone a llorar, recordando a su padre, porque con ellos no está. Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar, y van tomando corona, es algo muy natural, Francisco García es un hombre, no se les vaya a olvidar. Y ahí quedó como no.